luego de que los soldados del ministerio de reconstrucción encontraran a la mujer junto al hiruko fueron a reportar el incidente a sus superiores mencionando también que robin escapó y que las últimas personas que estuvieron con él fueron una mujer y un chico y con respecto a la bestia reportaron que luego de que eliminaron a la mujer que estaba allí el hiruko se quedó en animación suspendida el superior ordenó dejar ese incidente en secreto ya que el centro de filtrado de agua es el pilar de su ciudad así que no deben armar escándalos finalmente termina ordenando que robin y sus lacayos deben ser encontrados y capturados por hacer cosas indebidas en sus instalaciones también ordena traer a hiruko y amaru y para que todo sea más rápido irán con un guardaespaldas llamado takezuka este aparece en la habitación diciendo que desea luchar contra un hiruko mientras tanto nuestros protas viajan en su van con el objetivo de encontrar un nuevo mapa ya que el que tienen no es muy específico además su brújula está inquieta y ante ello se topan con unas vallas y un letrero que dice peligro pero deciden entrar igual ya que piensan que por ahí puede haber gente que los ayude al adentrar se notan que esa zona está muy destruida de pronto maru detecta un hiruko cerca así que hiruko decide acelerar a toda velocidad para pasar de largo y de pronto lo ven a lo lejos pero maru ve que hay alguien luchando contra el hiruko así que se baja de la van rápidamente para ayudar le lanza una piedra al come hombres y toma de la mano a la persona y se va de ahí kiruko le dispara pero el rayo rebota acto seguido los tres huyen a toda velocidad y la persona rescatada terminó siendo una chica se hace un cambio de escena y vemos que la directora se está quedando atrapada en el cuerpo de tokio esta entró en un estado de petrificación junto a su bebé su estado actual es muy similar al núcleo que dejó tarao cuando lo cremaron y ahora nos trasladamos a las afueras de la academia vemos que mimihime y shiro llegan a una carretera de pronto una camioneta llega donde ellos estos se asustan ya que piensan que el auto es un robot y de él baja la profesora quien les pregunta si es que están bien y si los otros tres están con ellos a lo que shiro dice que sólo se fueron anso y taka y nadie más dando a entender que sólo salieron cuatro ahora nos trasladamos al mar donde anso y taka miran el paisaje asustados porque no encuentran un final dentro de la escuela unos profesores estaban supervisando las reparaciones de la pared calculando que en seis horas aproximadamente estarán todas selladas se cuestionan el que pudo haber provocado el derrumbe y que todo esto que pasó podría darle fin a la academia ahora nos trasladamos afuera la profesora está hablando por teléfono mientras los chicos están en la van esperando ella no sabe qué fue lo que ocurrió pero descarta el hecho de que haya sido la lanza de joya celestial ella avisa que tiene cuatro estudiantes en custodia y que aprovechará esto para llevárselos a otro lado dentro de la academia vemos que tokio está petrificada y que la directora quedó atascada el doctor dice que la única forma de sacarla de ahí es amputándole los brazos ahora vemos a los protas que están junto a la chica que salvaron ella se llama helm kiruko piensa que ella y maru se ven lindos juntos y acto seguido se va a preparar las camas y después de cenar dormirán pero helm se irá a un lugar aparte maru le cuenta a kiruko que helm le dijo que hay un lugar cercano donde hay muchas personas y que es un aeropuerto y se supone que algunos altos mandos de la antigua civilización sabían del gran desastre que venía y se fueron en un cohete al espacio y según un rumor en ese aeropuerto descenderán algún día y que las personas que están allí los esperan para saquearlos kiruko se pregunta por qué helm quiso pelear contra un comehombres y maru le dice que ella lo hizo porque necesitaba vencerlo para sentirse realizada y empiezan a conversar sobre cómo podrían derrotarlo en conjunto kiruko piensa que si maru junto a la chica vencen al monstruo esto podría hacerlos fortalecer su relación y que cuando ella lo deje en su destino al menos maru tendrá a alguien que lo acompañe en el futuro acto seguido se siente mal porque no pudo defenderse de robin según ella es una basura por esto y no puede dejar que maru caiga por culpa de estar cerca de ella así que por eso necesita acabar con este comehombres como de lugar se hace un cambio de escena y vemos como los cuatro chicos que la profesora se llevó van en una lancha hacia una ciudad y ella está recibiendo una llamada en la cual se confirma que lo que pasó en la academia no fue un accidente sino que fue un ataque directo y con esto se nos confirma que la historia de los niños de la academia y la historia de maru con kiruko transcurren en tiempos distintos y que el incidente en la academia ocurrió antes de la gran catástrofe o sea que hay más de 10 años de diferencia al día siguiente cuando los tres salen de casa unos perros los atacan kiruko usa un disparo y después duda sobre cómo vencer al comehombres así que primero deciden ir al aeropuerto para cargar la pistola en el trayecto gem les cuenta que su objetivo es vencer a una persona la cual está en ese lugar a donde van y que le tomó seis años encontrarla y ahora está lista para su venganza y confiesa que se enfrentó al comehombres porque si peleaba con algo más fuerte que un humano estaría más lista para todo ella le pregunta a kiruko si su rayo puede romper cadenas a lo cual responde que sí al llegar al aeropuerto ven como la gente entrena para cuando los demás aterricen ahí y dentro de toda esa multitud ven al hombre que buscaba helm él estaba junto a una niña así que se preparan para atacar helm se quita el casco y se acerca al hombre y en un momento de distracción maru aleja a la chica y kiruko rompe la cadena que la ataba y aquí se nos revela toda la historia resulta que cuando helm era pequeña un hombre de lentes la raptó y le hizo lo mismo que robin a kiruko y después está siendo solo una niña le contó a los demás que un hombre de lentes lo hizo así que todas las personas fueron en contra de un hombre inocente y le cortaron la mano después ella se enteró de que el culpable seguía libre y cuando se topa con él casi sufre lo mismo nuevamente pero el hombre casi fue descubierto y huyó así que helm se dedicó a buscarlo cortando su mano como punto de inicio sufriendo lo mismo que sufrí el hombre inocente que acusó volviendo a la actualidad helm le enganchó una mano falsa en sus partes al tipo y la explotó eliminándolo por fin la niña le lanza una piedra ya que ese hombre le había prometido protección si es que estaba con él y helm invita a la niña a estar con ella desde ahora en adelante y así ambas se retiran del lugar al día siguiente los protas se dan cuenta de que helm fue a pintarles la van como forma de agradecimiento se nos hace un cambio de escena y vemos a mikura agonizar mientras kiruko la acompaña acto seguido vemos a la pequeña nata quien tras el incidente en la academia sufrió un golpe en la cabeza y la llevan a la zona de emergencia ahora nos dirigimos al exterior el 17 de julio del 2024 la directora libera a unos kiruko para realizar una misión estos salen volando y tras pasar unas horas uno de ellos se queda atrás diciendo que debe volver y conocer a su madre los demás no entienden y le disparan ya que lo consideran un miembro defectuoso lo dejan atrás y se van pero este kiruko se regenera y se va volando diciendo que debe ver a su madre tokio después de esto vemos una visión de nata dentro de un lugar raro llamando a mako su amiga ahora saltamos al 28 de julio mako despierta luego de quedarse dormida va al jardín de su academia y sus compañeros le dicen que todos los del grado de kona y taka se fueron y mi chica le da algo para comer ella lo toma y se va corriendo para dárselo a su canata al recorrer las instalaciones llega a la enfermería viendo que todo está destruido se topa con una puerta y al no poder abrirla usa su habilidad de telequinesis para romperla al hacerlo entra y justo por el pasillo de afuera aparece el kiruko que estaba buscando a tokio a este se le cae una pistola y sigue de largo y mako la agarra y aquí nos damos cuenta que esa pistola es del mismo tipo del super rayo de kiruko ahora vemos que en la habitación en donde estaba la directora atrapada con tokio solo se encontraban kona y una tokio petrificada ésta intenta reanimarla pero no puede al girar aparece el kiruko que la buscaba y cuando la toca vemos que éste era nada más y nada menos que el bebé que tokio miró cuando entró a la sala de incubadoras al tocarla ésta vuelve a la normalidad y el kiruko desaparece y kona le dice que estuvo congelada dos días en otro lado de la academia vemos como mako entra a la sala en donde estaba nata quien tiene un tubo de respiración pero justo en ese momento escucha a unos soldados entrar y vemos como éstos invaden el edificio michika kuku y onma se esconden pero todos los demás son atrapados aunque los soldados no se veían hostiles sino que los llevaban para otro lugar al pasar las horas nata despierta en una camilla pero no recuerda nada ni siquiera su nombre volvemos al presente y vemos a los protas quienes están perdidos en un bosque de pronto maru siente un kiruko a lo lejos kiruko le comenta acerca de qué es lo peor ser atacados por una jauría de animales salvajes o por un comehombres así que deciden ir a acabar con el monstruo maru menciona que la señal que da este kiruko es similar a la del bebé que vieron hace meses y al de la chica del hotel pero aún así deciden ir para ver de qué se trata volvemos al pasado nata está en el hospital intentando recordar algo de lo que pasó ahí se da cuenta de que el nombre que tiene en su cama es mikura manaka ella se siente confundida porque no recuerda ese nombre al lugar llegan mako y sakuya y allí se nos cuenta que los soldados les cambiaron el nombre al llevarlas a la ciudad ahora estos se llaman sakasa y sachio sacho le dice que no saben dónde están los demás y le recuerdan que su nombre es nata pero aún así no recuerda nada al salir de la habitación sakuya le pide a mako que se olvide de nata ahora es mi cura y que deben aferrarse a sus nuevas identidades al salir del comedor del hospital ven la televisión en donde un robot explica acerca de un asteroide llamado nibiru que amenaza con estrellarse con la tierra lo cual ha provocado ansiedad en la gente de internet ahora vemos a taka y a shiro que están en un departamento acostumbrándose a este nuevo mundo y a sus nuevos nombres al lugar llega mimihime para salir con shiro ambos van al supermercado a comprar cosas sorprendiéndose al ver todo esto allí mimihime encuentra una revista en la cual aparece un hombre y le menciona a shiro que éste se parece a taka pero él le dice que no le interesa recordar las caras de las personas la única que recordará es la de ella al salir mimihime le pregunta su nuevo nombre pero shiro responde que es solo shiro y ella dice que su nuevo nombre es hoshio akari y aquí se nos revela indirectamente que ambos son el doctor usami y su esposa hoshio que vimos al inicio de la serie volvemos al presente y vemos que nuestros protas chocan con un ciervo a la mitad del bosque y al revisarlo notan que tiene una flecha clavada por lo que intuyen que alguien más está allí escuchan una voz que les dice que se callen y esto suena el auto para acelerar al avanzar un poco chocan con este hombre que era un cazador volvemos al pasado al 11 de noviembre del 2024 era de madrugada y en la ciudad en donde estaban los niños comienza un terremoto que destruye muchas estructuras al parar se anuncia que habrá un tsunami mi cura se asusta y en su habitación se topa con una mochila ahí encuentra la pistola que su amigo había recogido del piso cuando el hiruko llegó a la academia y al tomarla esta recuerda todo se pone a reír y dice que nunca se rendirá hasta que ella gane a la mañana siguiente se ven las consecuencias que dejó el terremoto sachio y asaka van a ver a mi cura al hospital y se sorprenden al ver que ésta recuperó la memoria mi cura les dice que todo lo que pasó es ínfimo que el mundo entero debe estar pasando por lo mismo casi nadie sabe lo que está ocurriendo y que japon es el lugar que menos daño recibió la lanza enjollada del paraíso fue recibida al otro lado de la tierra las secuelas traerán desastres naturales de mayor magnitud mi cura se inclina y dice que la era del infierno ya no se puede recuperar la edad de la humanidad está llegando a su fin que ahora comienza la era del paraíso volvemos al presente y vemos a nuestros protas en un templo en un pueblito en medio del bosque es el lugar donde vive el cazador con el cual chocaron una anciana aparece y les da las gracias por llevar a su nieto a casa les pide quedarse en la noche porque el bosque es peligroso pero a cambio les pide no salir del templo ya que no quiere que su familia los vea porque les dará curiosidad del mundo exterior y son los únicos sobrevivientes de esa zona y han prosperado solo estando allí hiruko le pregunta la edad a la abuela y esta dice que tiene 74 y allí llegan dos mujeres hijas de la anciana ofreciendo comida y un mapa para los nuevos invitados asimismo vemos que una de ellas está embarazada ya en su habitación nuestros protas hablan sobre la gente de ese lugar que hasta el momento han contado 11 personas y que maru aún siente la presencia débil de un hiruko hiruko le dice que quizás sea uno de esos come hombres que son humanos pero como la gente del lugar no se preocupa por eso podrían dejarlo pasar y seguir adelante en la madrugada maru despierta y le avisa a kiruko que ya sabe exactamente dónde está el come hombres así que ambos van para allá en secreto se encuentran con una cueva que está cerrada y deciden entrar al caminar pisan unas cadenas y al seguir se encuentran con un come hombres que está como una momia y amarrado totalmente maru se acerca y hace su maru toque para ver su núcleo pero dice que está muy débil que en cualquier momento se destruirá kiruko queda sorprendida ya que pensaba que estas bestias eran inmortales además no le hace sentido que las cadenas parezcan demasiado viejas ya que los come hombres aparecieron más o menos como hace 10 años en la tierra al lugar llega la anciana diciendo que esa es una momia demonio ambos les explican que se dedican a eliminar kirukos y que por eso están ahí la anciana les cuenta que esa momia ha estado allí desde hace más de 400 años que hace muchas generaciones en ese santuario se celebra un festival para atar al demonio y evitar su liberación ellos lo envolvían con más y más cadenas kiruko le dice que pueden eliminarlo por completo la anciana queda impactada ya que pensaba que sólo era una momia no que estaba con vida aún así que le pide que no le hagan nada ya que tener sellado ese demonio es la razón de vivir de su pueblo es parte de su cultura que eso les hará encontrar esperanzas en esta tierra solitaria que les da algo por lo que vale la pena vivir en ese horrible mundo al día siguiente nuestros protas siguen su viaje y mientras se van alejando maru tiene una sensación extraña se nos hace un cambio de escena y vemos a los del ministerio de reconstrucción que están buscando a robin maru y kiruko ellos van junto a takizuka y se detienen en unas aguas termales los dos hombres hablan acerca de su nuevo compañero quien es bastante raro y justo aparece ahí y se revela que es un hombre y una mujer al mismo tiempo los dos soldados quedan sorprendidos y takizuka les dice que de la escuela de donde viene había muchos más como él mencionando a kuku y a onma revelándolos que él o ella es mi chica volvemos al pasado y vemos que mi chica kuku y onma quienes habían escondido de los soldados siguen en la academia y ahí vemos al doctor intentando recolectar comida frustrado porque se está agotando él se siente arrepentido por no irse con los soldados las alumnas le dan una rana que encontraron para que pueda cenar y este va donde tokio para preguntarle si está bien ella responde que sí acto seguido se siente frustrado por no saber cuál es el hijo que está con ella ya que los confundió con el ataque a la academia después de eso todos cenan y para relajarse el doctor huele un zapato de mujer de pronto escucha un ruido afuera y descubre que había otro profesor ahí y este le cuenta la verdad que todo fue un bombardeo el doctor se cuestiona qué hicieron para merecer eso y después recuerda que clonaron humanos vegetación y carne pero se enoja con la humanidad por no dejarlos tranquilos y empieza a gritar justo como la directora el profesor piensa que ella está dentro del cuerpo del doctor pero éste le dice que no que la directora murió en el bombardeo al día siguiente el doctor lleva al profesor para que se presente con todos este profe se llama caminaka eikichi después el doctor sale y recuerda que ha estado encerrado desde que estaba en la escuela le dio la espalda al mundo y que no se siente capaz de ser el líder de este nuevo grupo pero cambia de opinión esos chicos son su responsabilidad y ahora será un padre para ellos y así pasan cuatro meses vemos como él cambió de aspecto se le ve más musculoso y por sus trabajos al aire libre su cabello cambió de color a blanco el profesor se le acerca para conversar sobre algo importante ya que él descubrió el motivo verdadero del ataque a la academia no fue por los experimentos resulta que hace un año se anunció que el asteroide colisionaría con la tierra resulta que eso apareció de repente en el espacio pero curiosamente hace 24 años su aparición fue predicha por mena la directora le creía y apodó a ese asteroide como la lanza enjollada del paraíso y la escuela fue construida para prepararse para su colisión desde hace poco se empezó a anunciar la llegada de este asteroide apodado como nibiru pero muchos no creían esto la humanidad había hecho planes para contrarrestar este impacto la idea era reajustar la órbita del planeta pero ese plan fue frustrado por los soldados que la academia creó así es estos soldados que hace unos meses liberó la directora fueron a hacer eso condenando a la humanidad por eso en respuesta a ese plan el gobierno los desmanteló el doctor pregunta que cuando caerá el asteroide y éste responde que sólo faltan cuatro días para eso el 11 de noviembre del 2024 el doctor mira al cielo diciendo que nadie pasará hambre nadie será discriminado no habrán enfermedades que curar y se cuestiona si acaso ese era el paraíso que querían después saltamos al día en donde todo ocurrió ahora vemos a mi cura y sus compañeras ésta se siente extrañada ya que no encuentra a los demás de su escuela y aquí se nos revela que la directora al estar atrapada con tokio el doctor le hizo un trasplante llevando su cerebro al cuerpo de la pequeña nata quien estaba inconsciente así que sí mi cura quien le dio una misión a maru es nada más y nada menos que la directora lamentablemente como estuvo dormida varios días y también como perdió la memoria no sabe qué ha pasado con sus planes así que va corriendo a una sucursal para conectarse con su base de datos al llegar se conecta un computador y le piden muchos datos para darle acceso a todo y tras varios protocolos de seguridad logra entrar pero justo cuando mena le iba a dar la información sobre los niños hay una réplica del terremoto y la computadora se estropea después de eso mi cura lleva a sus compañeras a recolectar cosas aprovechando el bug de que aún no hay saqueos al menos adelantándose podrían hacer florecer un paraíso volvemos al presente con nuestros protas ellos van escapando de un comehombres gigante por poco y no la cuentan al seguir su camino se topan con una ciudad allí habían unos guardias que eran del ministerio de reconstrucción los guardias le preguntan acerca del comehombres que estaba por ahí y los protas mencionan que pasaron por debajo de él uno de los soldados va a pedir permiso para que los dejen pasar le conceden el permiso y kiruko y maru entran ellos se sorprenden porque hay mucha gente allí y que es como si ese lugar nunca hubiese sido afectado por la gran catástrofe y kiruko le pregunta si las instalaciones de la academia takahara en nara están siendo utilizadas por el ministerio en ese lugar ahora nos vamos a un par de años después del apocalipsis vemos que oma está siendo raptada por unos tipos pero ella los mira fijamente y los hace alucinar al quedar inconscientes oma revisa sus cosas y les quita su comida al lugar llega mi chica para buscarla ellas están viviendo en un departamento junto a kuku quien está en cama con la enfermedad que padecen los niños de la academia a estas alturas está igual o peor que tarao mi chica menciona que quiere ir a luchar contra un kiruko que ha estado cerca y kuku menciona que cuando su enfermedad avanza y fallezca que por favor le arrojen al mar volvemos al presente nuestros protas van a la central del ministerio de reconstrucción allí ven que hay una radio que da noticias en toda la ciudad en otra parte de ese edificio vemos como una mujer siente la presencia de tokio allí pero hay algo que no le encaja ya que siente que esa persona es un chico volvemos al pasado a un año después del apocalipsis vemos como personas están esperando a que les den comida la gente se queja y se nota un ambiente hostil como ya no hay reglas y el mundo no tiene nada que perder la gente es mucho más violenta en el lugar estaba taka que les dice a la gente que se calmen y al buscar su comida regresa a su apartamento en donde están ansu shiro y mimihime todos cenan y después taka anuncia que se iría de allí con ansu confirmando que se van a casar y les preguntan a sus amigos si quieren presenciar la boda acto seguido van a otra habitación dibujan un símbolo diciendo que ese representa a dios y que ahora que están al frente de él van a jurar amor eterno y con un beso terminan casándose volvemos al presente vemos como kiruko les explica a los del ministerio en donde estaba el kiruko gigante que vieron y llegan a la conclusión de que se dirige la ciudad y que en 10 días llegará un soldado que tiene como apodo sable les pregunta cómo era el come hombres de cerca ellos dicen que parecía que tenía rayos que era muy reluciente y a las afueras de ese edificio vemos que otros soldados llevan escoltando una mujer la misma que sintió la presencia de tokio ellos son del escuadrón de sellado usan encantos para sellar monstruos lejos de allí el soldado sable comenta que una vez lograron sellar un kiruko que estaba apagado dejándolo en un estado de petrificación y kiruko le dice que conoce una forma de acabar con ellos para siempre que ella junto a maru se encargan de eso sable les pregunta qué quieren a cambio de que los ayuden para derrotar al kiruko y ésta les responde que quieren un lugar para estar y algo de comida los soldados salen y comentan que los van a tener vigilados ya que están muy bien informados de todo lo que pasa allí y esto resulta algo sospechoso al final los terminan aceptando y les dan dinero local para que vayan a comprar comida un rato más tarde los protas hablan sobre cómo vencer al come hombres y kiruko le dice que antes de eso deberían explorar el lugar ya que ese podría ser el paraíso que mi cura les dijo así que deben encontrar allí a alguien con la misma cara de maru volvemos al pasado y vemos como kuku murió y para cumplir su último deseo onma y michika la arrojan al mar onma llora y le pregunta a su amiga qué harán ahora mi chica le dice que tiene una corazonada que la guía a un kiruko y que si todo sale bien podrán encontrarse con mimihime de camino al kiruko ellas se topan con taka en este punto de la historia ya pasaron tres años desde que taka y ansu se casaron y éste les cuenta que no ve a mimihime desde esa época onma le pregunta sobre el bebé que lleva allí y él les dice que es su hija mi chica invita a taka a pelear contra ese kiruko que anda por ese sector pero él le dice que si quiere vivir mejor que no lo haga ella le dice que es un aburrido así que le pide a onma que se quede con él mientras va a luchar contra el kiruko pero taka la detiene diciendo que va a ir con ella pero mañana ya que tiene que prepararse michika no está muy convencida pero termina aceptando volvemos al presente y vemos como nuestros protas están en un restaurante comiendo maru le dice que siente algunos humanos kiruko en ese lugar y justo en ese momento michika entra junto a sus dos compañeros soldados encontrando así a nuestros protas volvemos al pasado al día siguiente taka se va a reunir con takezuka y éste deja a su hija en el refugio en donde se alojaba y si su hija era nada más y nada menos que totori la chica que vimos en la temporada 1 y que al casi acostarse con maru éste vio un núcleo de kiruko dentro de ella taka se encuentra con su vieja compañera la cual estaba montada en un ciervo le dice que es para comer pero taka le responde que se baje ante la negativa éste le da un corte con su espada diciendo que ella es muy peligrosa por suerte ésta pudo salvarse del corte y le menciona a taka que ahora que lo recuerda cuando eran pequeños y se lastimó misteriosamente él fue quien la atacó con su habilidad de cortes invisibles taka le dice que esta vez no fallará y comienzan a pelear él le advierte que no dejará que toque a noa revelándonos que el kiruko que estaba en esa zona se trataba de ansu su esposa y tras una larga batalla taka termina siendo eliminado y takezuka termina agonizando con un brazo menos al lugar llega onma quien se pone a llorar por la desesperación de ver a sus dos amigos en ese estado unos hombres que eran del ministerio de reconstrucción que pasaban por ahí la oyen gritar y se acercan para ver qué pasa pero uno de ellos es afectado por el poder de onma los demás se llevan a takezuka ya que sigue con vida volvemos al presente y vemos cómo ésta entra a un restaurante en donde se encontraban maru y kiruko sus compañeros se impresionan por lo rápido que lograron encontrarlos y le preguntan a ella cómo es posible que pudo rastrearlos pero takezuka los hace callar y entra sola al lugar va directamente donde ellos y le pregunta a kiruko si ella es un kiruko a lo que le responde que su nombre no es así maru interrumpe preguntándole que si conoce a mikura ya que ella era la única persona que él conocía que le decía a kiruko a los comehombres esta le responde que se pongan a pelear maru le dice que eso no tiene sentido a lo que ésta lo amenaza diciéndole que va a golpear a su amiga así él tendría motivos para pelear inmediatamente maru se levanta de su silla y la agarra diciéndole que con sólo decir eso ya es motivo suficiente para empezar a pelear la batalla comienza y maru no logra conectar ningún golpe todo pasa tan rápido que él no entiende nada y llega a la conclusión apresurada de que su contrincante es un kiruko que para el tiempo ésta comienza a golpearlo y al notar que no es un rival digno se retira aburrida a la noche kiruko y maru charlan sobre lo que pasó ésta menciona que esta mujer no paró el tiempo que sólo es fuerte y rápida al día siguiente el señor sable se encuentra con otro miembro del ministerio de reconstrucción ambos charlan acerca de que las cosas están difíciles pero que están por buen camino y aquí se revela que detesta su apodo que lo llaman sable sólo porque cuando él era joven alguien le cortó la cara luego éste se encuentra con nuestros protas ellos le cuentan que en la noche fueron atacados por el ministerio sable queda impresionado y pide disculpas ya que estos son invitados bip que los ayudarán con el kiruko llamado anjulas hiruko le da las descripciones de los atacantes y éste cae en cuenta de quien los atacó fue takezuka michika esta es nada más y nada menos que michika y explica que ellos vienen de otra parte de japón del área del filtrado de agua y explica que takezuka es una asesina contratada por ellos y les pregunta si acaso hicieron algo que enfadara a los de la organización maru dice que golpeó a algunos sable les dice que más tarde irá a la sede a preguntar todo el contexto prometiendo investigar a fondo todo este asunto pero maru responde que sabe exactamente en dónde están y acto seguido los tres van para allá maru le pide una revancha a cambio de que le cuente todo acerca de mi cura y mi chica acepta el desafío el señor sable les pide que no lo hagan ya que la división de seguridad los perseguirá por eso así que les pide que peleen en otro lado afuera de la ciudad todos menos sable van a un galpón abandonado maru y la chica se disponen a pelear y kiruko les dice que si hace algo raro o si lleva la pelea muy al extremo le disparará ambos comienzan a luchar y ahora sí parecen estar en igualdad de condiciones tan así que los dos llegan a la conclusión de que físicamente son muy similares volvemos al pasado luego de que el ministerio de reconstrucción salvara a takezuka después de su pelea con taka el soldado que la atendió dice que hizo lo mejor que pudo y que estará bien o más está preocupada y este soldado termina adoptándola para que no esté sola se nos hace un cambio de escena y vemos como el cuerpo de kuku que arrojaron al mar se va transformando poco a poco en un hiruko y termina siendo nada más y nada menos que el que vimos en la primera temporada y esta transformación la vio mi chica a través de una visión volvemos al presente a la pelea de maru y ambos están al límite pero aún así terminan divirtiéndose por los similares que son después de un rato los dos caen al suelo y mi chica le pregunta a maru si quiere seguir peleando este responde que sí así que ella dice que renuncia ya que no puede moverse más acto seguido se pone a reír y dice que ha nacido para un día como este maru le pide que le cuente todo sobre mi cura y ésta responde que no sabe nada al respecto y se termina yendo del lugar kiruko le grita exigiendo las respuestas pero maru la detiene ésta está llorando ya que en realidad perdió kiruko le dice que está equivocado pero él explica que no puede moverse a diferencia de su contrincante que se fue caminando como si nada los soldados llevan a maru a una cama en la ciudad y le traen medicinas de parte del doctor sakota kiruko escucha esto y se le cambia la cara ya que el doctor sakota es quien le había operado y por fin está muy cerca de él al rato kiruko va donde el doctor haciéndose pasar por un paciente mientras iba para allá se plantea calmarse y preguntarle sobre todo pero al verlo frente a frente le da una patada y preguntando qué le hizo su hermana mayor la asistente quien es un robot le da un electrochoque el doctor le pregunta datos para intentar recordar kiruko le muestra su cicatriz y el doctor recuerda su caso los hermanos del orfanato fue una llama y se alegra de que ella esté bien así que procede a contarle todo lo que pasó resulta que el hermano menor había perdido casi todo su cuerpo y la hermana mayor estaba con el cuerpo bien pero con un disparo en la cabeza así que lo único que pudo hacer para al menos salvar a uno fue un trasplante de cerebro kiruko le dice mentiroso ya que no recuerda haber visto a su hermana con un disparo pero el doctor le dice que así es como llevó al hospital ese día al tocar su cabeza kiruko le da la razón ya que siente que tiene una cicatriz atrás después le pregunta sobre sus experimentos con los come hombres este responde que sólo los estudió para poder sellarlos y en cómo mitigar sus daños esta le da una fotografía que guardaba y le dice que su hermana y él están vivos y bien refiriéndose a que ambos coexisten en ese cuerpo kiruko sale de ahí y va donde se encuentra maru desde la ventana el señor sable le dice que su amigo despertó fue a mear y se durmió de nuevo esta acompaña a su amigo y piensa en que todo lo que ha perseguido ha sido mentiras robin el doctor ya alcanzó todas sus metas y ahora nada importa al lugar llega sable y la invita a fumar ya en el comedor de ese lugar hablan sobre cómo luchar contra ángulas el gran kiruko que se dirige a la ciudad sable menciona que el monstruo ha aumentado su velocidad y que está a pocos días de llegar kiruko le pregunta por qué la gente no evacúa él menciona que no han obligado a evacuar a nadie ya que generaría descontentos y caos extra si es que lo vencen antes de que llegue a la ciudad y menciona que antes de que ocurriera el gran desastre mundial muchos mandamases del país sabían que iba a ocurrir esto y se lo guardaron como secreto kiruko se enoja y va corriendo al lugar en donde transmiten comunicaciones día a día toda la ciudad agarra el micrófono y grita que en cuatro días llegará el kiruko así que les ordena evacuar esto genera caos en la gente a la noche éste tiene un sueño en donde ve a maru desnudo y alguien la llama al despertar sale a dar una vuelta por las instalaciones dándose cuenta que todos habían evacuado y llega a un laboratorio en donde hay un comehombres en un acuario al salir se encuentra con sable y los demás y le informan que están preparando un ataque para ángulas pero kiruko les dice que maru aún no se recupera estos le responden que ya tenían un plan antes de que ellos llegaran kiruko se va a ver nuevamente a maru y ve que éste despierta le avisa que durmió tres días seguidos y le cuenta todo lo que ha pasado maru dice que va a unirse a la pelea contra el kiruko porque ya se encuentra bien ambos salen de ahí y camino al lugar de la batalla se encuentran con el doctor maru se impresiona y lo agarra enojado pero kiruko le dice que ya no hay problema con él así que tranquilo que luego le explicará todo el doctor mira a maru y le pregunta si se llama yamato él responde que no y kiruko le pregunta al doctor si ha visto a alguien con la misma cara de maru el doctor le pregunta a maru si sus padres por casualidad se llamaban tokio y kona este responde que ha estado en un orfanato desde que tiene memoria así que no sabe nada le dice que se llama maru y el doctor recuerda al bebé que tenía un círculo en el pie ya que maru significa círculo kiruko pregunta si ese tal yamato tiene la misma cara que maru y el doctor responde que sólo lo dio de pequeño así que no sabe si a día de hoy se parecen o no también menciona que maru es idéntico a su madre pero no sabe dónde está ya que vivía allí pero se fue hace más de 10 años el doctor le pregunta a maru si es feliz éste responde que supone que sí y después de que hablan sobre que van al mismo lugar los tres van en auto hacia el lugar de la batalla mientras van de camino el doctor cuenta que maru tiene un hermano pero que su madre tokio no sabe de su existencia así que espera que algún día se encuentren al llegar ven como los soldados le disparan al hiruko pero éste es demasiado fuerte y no le hacen nada de daño el doctor le grita desde lejos a la capitana quien se llama aoshima así es la misma mujer que se llevó a los niños de la academia hace más de 10 años ella se sorprende y confunde a maru con yamato pero el doctor le dice que no es él sable explica que mientras ese monstruo tenga sus ocho patas siempre se levantará y lo malo es que sus extremidades disparan rayos así que es casi imposible derribarlo cuando este rayo impacta con alguien sus patas atraen a su presa y lo succionan hasta desaparecerlo de igual modo se regenera muy rápido y que en casi 10 minutos está como nuevo el doctor aparece y trae un espejo consigo explicando que sus rayos pueden reflejarse y que irá a demostrar esto y antes de irse se despide de todos el rayo impacta al espejo pero al final fue inútil y el doctor es atrapado por el hiruko todos se preocupan e intentan ver cómo poder sacarlo de ahí el doctor dice que todo esto es su responsabilidad así que debe hacer algo al respecto ahí vemos imágenes de cómo éste se siente culpable por todo el apocalipsis por apoyar el proyecto de la directora acto seguido le habla directamente al hiruko y lo llama ansu y así es amigos míos este comehombre es la chica de la academia llamada ansu y de su ropa saca varias granadas y las explota ayudando así a retrasar la regeneración del hiruko muriendo en el acto todos quedan impactados y hiruko se enoja por lo que pasó así que ella se acerca y le dispara en una pata al monstruo lo cual hace que éste caiga así que ahora le apunta la cara para acabarlo pero no sale su disparo pero maru llega corriendo y dice que ahora le toca a él así que se acerca y está preparado para hacer su maru toque para eliminar el núcleo del monstruo pero justo cuando está a punto de hacerlo es atrapado por una de sus patas justo como lo hizo con el doctor y hasta aquí queda el manga actualmente amigos míos aproximadamente el 22 de cada mes sale un nuevo capítulo y si en este canal resumiré y comentaré cada capítulo que salga desde ahora en adelante así que suscríbete para seguir conmigo esta gran obra y a ti qué te ha parecido todo lo que ha pasado déjame tu opinión en la caja de comentarios hasta la próxima si te ha gustado este vídeo te invito a seguirme en las redes sociales de verdad lo valoraría muchísimo de paso quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla que se hicieron miembros del canal muchas pero muchas gracias por su apoyo no olvides dejar tu like comentario y compartir este vídeo hasta la próxima se despide kaito tu youtuber no favorito